Una mujer alias La Gordita junto a un hombre comandaban desde Punta Arenas la banda que distribuía droga en la zona sur del país, en especial en Río Claro de Golfito y que fueron detenidos este martes por el Organismo de Investigación Judicial. Este trabajo de investigación está dirigido contra una banda que dirigía una mujer conocida como La Gordita y eso es digamos la perspectiva de trabajo. Los líderes de la organización criminal tenían su domicilio en el sector del Roble de Punta Arenas es una fémina y un varón quienes giraban órdenes a las personas que se encargaban de la distribución en Río Claro establecían los precios de las dosis, los momentos de venta, los horarios en que iban a trabajar quienes estaban vinculados con el grupo criminal y se encargaban adicionalmente de contactar a los proveedores. Esta mujer ya había sido condenada en 1998 por un delito similar. En 1998 fue condenada por tráfico de drogas hace aproximadamente 19 años y por este mismo delito que es de venta de droga. ¿Cómo obtenían la droga los miembros de esta organización? La banda se aprovisionaba de sustancias ilegales o de drogas mediante dos vías. Ya fuese mediante expendedores que ya estaban ubicados y establecidos en el sector de corredores unos de los cuales fueron detenidos el día de hoy o trayendo directamente droga del sector sur de nuestro país, en particular de la zona fronteriza. El allanamiento como indicamos es muy importante para nosotros en virtud de que nos permite incluso recuperar espacios públicos. ¿Qué encontraron las autoridades en estos allanamientos? Los incautados son crack, marihuana y cocaína, aproximadamente 7 millones de colones en efectivo, armas de fuego y algunos otros elementos de prueba que van a ser sometidos al crisol de análisis de los fiscales para determinar si vamos o no a detener más personas. Esencialmente esa es la operación que se realizó en la zona de Río Claro. Hoy mismo el bar clandestino que operaba en la zona de Río Claro fue destruido. El bar clandestino que hoy mismo logramos destruir con ayuda de la municipalidad está ubicado en una zona pública, en una área de acceso común, en una carretera e incluso en ocasiones anteriores en que la municipalidad había pretendido realizar trabajos de rescate de la vía no lo había logrado porque la organización criminal lo impedía. Hoy luego de los allanamientos y las detenciones contamos con la colaboración del municipio y logramos destruir y destrozar los lugares donde se estaba haciendo el expendio de drogas y que estaban ubicados en la zona pública. Eso es muy importante para la Policía Judicial y para el Ministerio Público porque transmite seguridad y tranquilidad a la población, afirma la presencia de ambos órganos en la zona y adicionalmente nos permite transmitir garantía de que la ley penal se está aplicando. La Fiscalía General de la República dejó claro que nunca dejarán que grupos de poder se antepongan al orden. Estamos dispuestos a permitir la imposición de instancias de poder criminales. Ellos asumen una posición desafiante en un área pública y nosotros no lo vamos a permitir. De inmediato se procedió al allanamiento y ya se va a poder proceder a la destrucción de esa construcción para que recobre su uso público natural conforme a nuestro estado de ley. Las viviendas allanadas también servían como lugares para vender drogas.